Música 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 ¡Vamos acá! En esta mierda, tranquilo, solo vengo con un centro que va a ser historia si no llegas al medio, Pedro Tranquilo, en esta mierda, soy con un cismo, soy con un cismo, haciendo historia como Tommy Simpson Hablando en la duda y me trajo al niño, en el medio, tranquilo de cismo Mi hijo de segunda, pereza a domicilio, papisa a domicilio, vengo con un levanta, me trajo en la panza, me trajo en cuando manda Esta vida, esta vida, tiene oración, esta vida, entonces en Navidad, mi fecha, este funeral Mi fecha, este funeral, viene el funeral, se va a internet Mi hijo de Fer en esta tarde, solo moto, moto, calité Mi hijo de Fer en esto es solo internet, ayudo a meter más turmas, viento pequeños bebés Mi hijo de Fer en esto es solo un tiempo, fuerte un aplauso para la voz de acá Y el momento del cuarto de los cuatro comienza a votar acá Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Vengo para acá, solo voy ganando Mi hijo de Fer en esto es solo un tiempo, presentando Que manda a dormir ahora, me estás hablando, como va a dormir si conmigo está batallando No, no estoy batallando, pero el primero que quiere decirme es hombre No te escucho nada, habla como hombre Vamos a hablar, vamos a hablar Nah, no hay un vivo, nah de perdón, la dijo que no te escucho nada No hay tan mocera que la que me viste yo no estar más de su cito Una madre, la mierda, la cabana y la rodada, la boca a la Garcia Los zapalos que alterar, entonces ya está Bizer lo que tengo aquí para tu mama, te c preventing yo Y elégrito de Moodle deja un liso raro En esta mierda, en esta mierda son como series Ya ve, no sabe de appear la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!